Este disco está lleno de El disco está lleno de piezas o canciones que transcienden al ámbito del Hard Rock. Curiosamente no tiene título, pero como fue el cuarto que sacaron, le quedó Lece Pelling 4. Se comenta que los miembros del grupo nunca se pusieron de acuerdo con el nombre del disco. Finalmente quedó así. Lo que sí aparece son cuatro símbolos que representan a los miembros de la banda, que son Paige, Jones, Planck y Bonham. Lece Pelling 4 se considera lo mejor del grupo, conteniendo un sonido heavy. Unas canciones muy buenas son Rock and Roll, que contiene una melodía vocal. Además, aparecen solos de guitarra y un buen sonido en los platillos de Bonham. Stairway to Haven, desde mi punto de vista, es una de las mejores. Esa potencia en la guitarra que tanto destaca, realmente fantástica. Mi favorita, aunque hay más, es Misty Mountain Hope. Es interesante la unión de la melodía vocal y el sonido de guitarra y batería juntas, formando una composición únicamente perfecta. Luego, When the Libby Breaks, donde aparece el sonido de una armónica, utilizada por Planck, donde además cantan. Luego Paige y Bonham, con su sonido que parece que suena opaco, pero que resalta más la melodía aro. Estamos ante un disco muy, muy importante de Lece Pelling. ¡Suscríbete al canal!